Música Mi nombre es Juan David Aventaño Restrepo, yo nací en el barrio Robledo, por Robledo Parque, desde los 10 años soy habitante de Belén La Gloria y estudié en el Colegio San Carlos. Estos mis amigos hacen parte del barrio, solíamos jugar en esta misma cuadra, jugábamos los partidos de fútbol, las montadas en bicicleta por todo el sector. Mi idea para Medellín es trabajar juntos en la cultura ciudadana, en tener una mejor educación vial, en que nosotros como conductores respetemos las normas, no parquemos en los espacios públicos o en las aceras, en trabajar todos para que cambiemos los sistemas o el modo de transporte de la bicicleta, a hacer mejores peatones, a utilizar el sistema de transporte público masivo, para que así podamos mejorar la movilidad de la ciudad. Nosotros nos tenemos que mover para todo, nosotros nos movemos para ir a donde nuestra familia, para visitar la novia, para ir a la farmacia, al médico, a la iglesia, a donde queramos, entonces esa elección o ese estudio de la movilidad nos enseña a nosotros de cómo vamos a elegir nosotros el modo de transporte, entonces yo puedo decir ir en bicicleta, o ir en carro, o ir en metro, o en bus, y ese tema hay que mejorarlo. Si mejoramos en el tema de cultura ciudadana y mejoramos esa cultura nosotros como conductores o como actores de la movilidad, vemos que mejoraría la calidad de vida de nosotros los ciudadanos, ¿por qué? Porque sencillamente si nosotros respetamos las normas, estamos cuidando la vida del otro, estamos salvando la vida de un peatón, de un ciclista, de otras personas que vienen en otro vehículo, también yo creo que impacta también el tema de la movilidad en cuanto a la velocidad o el tiempo que nos tardemos nosotros ir de un lugar a otro, porque si nosotros respetamos las señales o respetamos a los otros conductores, tal vez no estemos generando taco en un intercambio vial o no estemos nosotros generando un choque por estar manejando de una manera agresiva y así impactando muy negativamente a la movilidad del sector. Si se supone que alfa es igual a 30 grados y beta es igual a... Estudio de Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín, es una carrera que me permite a mí aplicar todos mis conocimientos técnicos para resolver problemas de la sociedad, como el tema de vivienda, la movilidad, el transporte, el tema de la calidad de vida, entonces desde ahí puedo aportarle mucho a la ciudad. Este sistema va a ser equivalente a llevar la fuerza en B, ¿la fuerza en B es quién? Me interesa mucho aportar a la ciudad, porque no soy de las personas que solamente me siento a criticar acerca de lo que pasa, que es que hay tacos, que hay mucha demora, que acá roban mucho y nada, y solamente nos dedicamos a eso. Soy de las personas que quiero aportar, quiero dar otras opciones, soy ingeniero, entonces quiero desde la ingeniería aportar a las soluciones. Yo decidí ir a la construcción del plan de desarrollo, ya que es una oportunidad que nos dio el alcalde Federico Gutiérrez, para poder nosotros mostrarle a él cuáles son las necesidades de nuestra comuna. Yo soy habitante de la comuna 16, entonces yo como habitante de la comuna 16 sé cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestro barrio. Nosotros con varios amigos pensamos la ciudad y vemos que este era un espacio para decir lo que pensamos. Creo que lo hice, ahí pude exponérselo a toda la comuna. Para mí fue una sorpresa que me eligieran, porque quizás yo creo que eran más joven de toda la mesa de movilidad. Me lancé ahí y me eligieron, entonces tocó. Alcalde, el tema de la movilidad es de vital importancia y es un eje transversal para todas las personas que estamos acá. Luego, en la mesa se hizo una votación acerca de quién iba a ser el vocero, me animé y me postulé y me eligieron. Entonces, tuve la oportunidad de hablar al resto de la comunidad que estaba allí presente, para escuchar que había un espacio para que todos los que seamos parte de las diferentes mesas, habláramos sobre lo que en síntesis se habló en cada mesa, porque es realmente la Medellín que nos soñamos. Yo considero que eso es una actividad muy importante, porque es incluir a la ciudadanía. Uno no debe gobernar desde un escritorio y creer que uno se la sabe toda en la ciudad. Yo creo que la gente que sabe, la gente que vive, la gente que está en los diferentes sectores de la ciudad, son los que viven diariamente las problemáticas y son ellos mismos los que tienen muchas velas soluciones y solamente necesitan ser escuchados o crear la oportunidad para dar esa opinión y decir, hey, yo quiero colaborar y yo creo que se hace así. Pienso que cuando uno no participa en este tipo de actividades, se pierde la oportunidad de poder decir lo que piensa, de aportarle a su barrio, a su ciudad. Creo que construir esta ciudad está en manos de todos y si uno no participa, pues qué critica o qué piensa que no se está haciendo nada. Juan David Abendaño lo conocí hace cuatro años en la Universidad de Medellín. Lo conocí liderando procesos dentro de la institución y en Juan David encontramos un gran líder, una persona muy carismática, con mucha interesa por lo que es su profesión, el estudio, la universidad. Para mí Medellín es la ciudad donde yo habito, donde habitan mis amigos, donde habitan mi familia. Por eso es que me animo a seguir trabajando por ella, a que siga desarrollándose, a aportarle desde todas las ideas que yo pueda dar para que siga mejorando. Este es Medellín, se supone. O sea, el centro donde vamos a estar integrados con varias espécies como montañas, para todos los lados de nuestro río. Conectándonos con estaciones de sistema de transporte público.